Tornquitos por la mañana A la hora del vermo Me lo hago yo Hacelo tú Tornquitos por la mañana A la hora del vermo ¿Qué tomas tú? ¿Qué tomas tú? Por la mañana Los dominguitos Pon unos cortitos Para estos chiquitos Más cortezas No Pon un boquero Más cortezas No Pon un boquero Tornquitos por la mañana A la hora del vermo ¿Qué tomas tú? ¿Qué tomas tú? Se nota que llega la primavera Está bonita la camarera Que bien se está el sol ¿Qué me da un cartón? ¿Qué bien se está el sol? ¿Qué me da un cartón? Se nota que llega la primavera Hoy Luis se ríe Como cualquiera Que contento va Con una mitad Que contento va Con una mitad Con una mitad ¿Qué tomas tú? ¡Este sonido! ¿Qué tomas tú?